Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos con Kato para presentarles un nuevo video. Hoy vamos a hacer empanadas de choclo. Bueno, les voy a decir los ingredientes. Vamos a preparar con leche, que ya la estamos calentando, el choclo, choclo natural, maicena para hacer la salsa, picante, nueve moscada y manteca. Así que ya pusimos a calentar la leche y le vamos a agregar un poquito de picante, muy bien, un poquito de manteca, para que el gustito se vaya derritiendo, y un poquito de sal. Es un litro de leche, sal a gusto. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a pasar a preparar la maicera, para que se vaya expresando. Previamente le vamos a, bueno, aquí están los choclos, que ya cortamos, y ahora le vamos a ir agregando a la leche. Muy bien. Todo el choclo que usted lo puede, si no tiene natural, puede choclo amarillo, entero en lata. Ahí está. Se va calentando. Cuando se empieza a hervir, vamos a preparar la maicena, que ahora le muestro como se prepara, para que se vaya haciendo, tome de espesor. También vamos a agregar, fundamental, la nuez moscada. Nosotros le ponemos la nuez, con el rallador, la rallamos. Esta tiene más gusto, que la que viene en sobrecitos. No se olviden de la nuez moscada, como yo, que casi me olvido. Porque es fundamental, para esta comida. Bueno, esta comida, se la quiero dedicar, a la gente de, del Mercado Saavedra, a la familia Gutiérrez, a Miguel y Ana, y a los chicos, a Brian Ariel, y a las chicas, Laurita y Gladys. Ellos son los que, me venden, las verduras, los choclos, todo. Bueno, muy bien. Ahora les voy a mostrar, vamos a levantar un poquito el fuego, para que vaya calentando más rápido. Matimos un poquitito. Y ahora les voy a mostrar, cómo preparamos la maicena. Tiene que ser con agua fría, que acá ya tenemos. En verdad estamos haciendo, unas salsas blancas, pero con maicena. Es más fácil, y queda muy rico. Le agregamos, bastante maicena, al agua fría. Y hay que, batirla, con una cuchara, un tenedor, que se disuelva bien. No se agrega directamente, a la leche caliente, porque si no, sería un desastre, se harían todos grumos. Ni con agua caliente, acá tampoco, siempre agua fría. se va moviendo, porque queda como, como pesada abajo, hasta que, se humedece bien. Y se va, ahí va, se va disolviendo bien, que no quede nada. Bien disuelto. Ahí está, ya va. Si con esto no llega a alcanzar, que no, que no le gusta como quedó, se le agrega, se vuelve a hacer el mismo proceso, hasta que quede como a uno le gusta. A uno le gusta más líquido, a otro más sólido, depende del gusto de cada uno. Recuerden que hay que dejarlo friar. Bueno, pasamos a ver acá, la leche como está. Muy bien, ya está. Y ahora, una vez que empieza a hervir, vamos a ir agregando, la maicena. Ahí está. Vamos agregando la maicena, y vamos revolviendo, sin parar de revolver. Vamos revolviendo, revolviendo, revolviendo. Y a medida, que vaya calentando, se va a ir poniendo, más sólido. Muy bien. Si quieren, vayan levantando el fuego. Pero no dejen de revolver, para que no se queme. Porque si la dejamos quieta, se va a quemar, la base. Así que se va revolviendo, revolviendo. hasta que agarra, como a nosotros nos gusta. Bueno, acá ya empezó a hervir, como ven, empiezan a salir los globitos. Ya está, el relleno ya se ve más consistente. Así que le damos dos o tres minutos más, siempre batiendo, revolviendo, para que no se nos queme. Es fundamental esto. Dos o tres minutos, bajamos un poquito el fuego. Y bueno, una vez que ya está, bien cocido, esos dos o tres minutos, lo dejamos enfriar. Y después, el siguiente paso, va a ser armar, y cocinar las empanadas. Bueno, ya tenemos el relleno frío, y ahora vamos a pasar a hacer las empanadas. Le pusimos un poco de harina, a una, a la, a la, a la, a la azadera, para que no se peguen. Y ahora, les voy a mostrar, tres repugues, distintos. Tomamos la tapa de empanada, le ponemos el relleno. No mucho, porque si no, se sale. Y mojamos los bordes. Cerramos. Apretamos bien. Bien, bien, bien. Giramos, para el otro lado, le damos una vuelta, y después, lo volvemos a endrazar. Y ese ya, es el redondo. Vamos a hacer otra igual, para que quede bien claro. Mojamos, los bordes de la tapa. Esta es una tapa roticera, es la más grande. Hay más chicas también. Es la común. Le metemos, rellenito. Cerramos bien. Apretamos bien. Que quede bien pegado. La giramos. Juntamos las dos puntas. Apretamos. Damos vuelta. Y ahí ya tenemos, otra empanada. Ahora vamos a pasar a hacer, otro repulvio. Siempre lo mismo. Agua. Relleno. Muy bien. Un poquito más. Cerramos. Hasta ahora es igual al otro. Cerramos. Bien apretadito. Y acá doblamos. Y acá doblamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Esta la podemos poner así. La acostamos. Y si no, hacemos lo mismo. Relleno. mojamos los bordes. Cerramos. Hacemos lo mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Pero ahora en vez de acostarla, la dejamos paradito así. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora después terminamos de poner todas y las pasamos a cocinar y vemos cómo quedaron hechas. ducks. Tres. Muy bien. Muy bien. Mucho. Mucho.